bienvenidos a un vídeo más al canal de la chiqui wiki sb miren esta bendición de juego de salas gracias a dios a las personas que han hecho posible todo eso vamos a ver la reacción que tienen al ver estos hermosos sillones miren ahí viene la cámara super hermosa camacapri vamos a ver cuál es la reacción que tiene al ver esta hermosa bendición que le estaremos llevando el día de ahora muchísimas gracias a todas las personas que pusieron su granito de arena para hacer posible esta bendición de antemano muchas gracias y que mi dios los siga bendiciendo grandemente en estos momentos vamos a proceder a amarrarla para que vayan súper seguros las 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 Música Música Tenemos a Roberto Barrillo siempre acompañando a Sandrita Hola, hola Y ahí viene bajando Sandrita ya ve Hola San Lorenzo San Lorenzo, Santa Ana Vamos al barrio San Lorenzo La Santa Nefa Ahorita vamos a entrar a la casa Música 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 le dije que iba a venir un día pero nunca me imaginé que con esta sorpresa para usted ya que una persona pues tomó a bien regalarle esto o hacerle un regalo así que no sé qué le puede decir a esa persona que le puede decir que no la conozco pero le agradezco que me la bendición es una persona que tomó a bien puedes hacerle este regalo pues ya que a usted le comentó qué es lo que necesitaba entonces ahí de unas palabras de agradecimiento a él pero a veces hay muchas gracias por lo que me ha mandado y dios le va a multiplicar gracias cómo se siente fue con su camita nueva y ahí están los sillones y ahí está están ahí le andamos diciendo sorpresas sorpresas hasta aquí la vinieron a ver sorpresas meramente gracias a dios va gracias va al sujetar anónimo como dice usted sandrita la mano amiga si la mano amiga va a aguachar de arriba va y por eso este ay dios se lo va a multiplicar y que lo tenga bien de salud siempre este ay la mano amiga de nadie eso ya está se me caigo y nadie me pepen así es son pocas y contada a las personas hay aquí ante delante de ustedes le doy gracias a la persona pues que estuvo bien confiar en mi persona para hacer esto pues porque no cualquiera pueden pagar porque es dinero y que se manda y el dinero que se está jugando entonces por eso se hace aquí la entrega para que todo para cómo lo han visto a la palma y apoyándome no han visto las buenas y las buenas y las buenas y las malas y hemos hablado así que gracias a la persona por tener esa confianza y confiar en mí para hacer esto pues le agradezco su confianza y aquí está mamá de sandrita pues le va a decir la palabra ya para despedir el vídeo gracias por lo que me han mandado le agradezco mucho y que dios lo bendiga bueno pues hasta aquí les dejo este vídeo pues espero les guste la sorpresa que le trajimos a mamá de sandrita pues la vez pasada que venimos le dije que venía tal vez otro día pero nunca me imaginé que este así que ahí estamos pendiente para venir otro día porque esta no era la venida que yo he venido ¿verdad? entonces ahí está pendiente siempre entonces sorpresa para todos sorpresa sorpresa para sandrita sorpresa para ni a ana ahí está así que hay un besito ahí de despedida para los suscriptores ni a ana un besito así sin pena sin pena ni a ana así como sandrita mire bueno pues hasta aquí dejamos esto y gracias por permitirnos entrar a su casa ni a ana